Bienvenido a tu canal de todo un poco, un saludo muy especial a Socri Mercedes Adames, uno de mis fieles seguidores. Si quieres saber como instalar un fondo movible en tu PC, pues quédate y mire el video. Bueno, una vez que hayan descargado el archivo que les deje en la descripción, le damos aquí, le damos a extraer aquí. Yo no le daré porque ya lo tengo, una vez que lo hayan extraído, le saldrá este archivo, el cual le daremos a ejecutar como administrador. Una vez que se haya ejecutado, le damos en siguiente, le damos a siguiente. Aquí esperemos que se vaya instalando el programa. Una vez que se haya instalado por completo, aquí me está durando un poquito, vamos a ver. Ya casi termina. Bueno, una vez que haya finalizado, le damos a finalizar. Bueno, y una vez que se haya instalado, le aparecerá este tema. El cual le mostrará lo que es la hora, la temperatura, pero mayormente no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es cómo colocar el fondo de pantalla que pusimos al principio. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí, estos son los temas que trae Puy de Fab. Ustedes solamente le dan y observen. Le dice los días, el mes, etc. Entonces, lo que haremos será descargar o colocar los videos que le dejaré en la descripción del video. Entonces, para eso tenemos que irnos acá, donde está este signo de más con una hoja. Luego, le daremos donde dice video. Una vez allí, le damos a select. Aquí vamos a seleccionar la carpeta donde se le haya descargado. En mi caso lo tengo guardado en una unidad detraíble. Una vez acá, seleccione el video que quiero. Le damos a abrir. Y este es el fondo de pantalla. Entonces, para que se nos guarde, le damos donde dice DOM. Aquí, le damos acá. Le damos OK. Una vez ahí. Ya que está ahí, le pueden dar acá para guardar. Y ahora cerramos lo que es la ventana que tenemos. Una vez que le den a cerrar otra cosa. Si no se le quiere guardar, solamente tienen que darle a cerrar. O sea, cerrar la persiana. Le dan que sí. Y si no le sale en la parte de ahí, también cierran lo que es el programa. Una vez ahí, le saldrá el video. A ver. Y solamente tienen que darle a seleccionar el video que quieren de fondo. Y ya eso es todo. El video se quedará. Si quieren seleccionar el otro o descargarlo, solamente le damos acá. Una vez allí, le aparecerán varios videos. Todos esos videos que le aparecen ahí, pueden descargarlo. Yo especialmente siempre elijo lo que son anime. Está en esta parte. Déjame ver. Estos son... Estos son... Ya, estos son animales. Anime es animal. Pero los amantes de los animales, a mí no me gusta eso. Así que me voy para otro renglón. Le damos a galería. Allí le aparecerán más. Aquí. Vamos a ver si elegimos esto que está aquí arriba. A ver. Aquí le damos a este. Y una vez allí, solamente tienen que darle... A ver que hay que ir para acá abajo. Nada interesante. Una vez que estén allí, solamente le damos a esta parte de aquí abajo. Que es para descargarlo. Ahora comenzará a descargarse, que le aparecerá aquí. Y esperamos que se descargue. Pondrá este, pero a ver cómo se ve. Ah, ya se descargó. Pero vamos a ver este, cómo queda. Vamos a ver. Bien. Se ve muy bien, la verdad. Pero vamos a poner este. Que descargamos ahora mismo. Y ahí está. Bueno, ahí está. Eso es todo. Si el video te gustó y fue de tu agrado o ayuda, dale like y suscríbete para seguir subiendo más contenido. Pueden descargar todo lo que ustedes quieran. Yo me quedaré con este porque es el que más me encanta. Así que nos vemos. Hasta la próxima.